...mejores espectáculos, eventos aquí en El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, Eduardo. Bueno, les prometí una sorpresa para el día de hoy, y les decía sorpresa porque el hacer denuncia en México muchas veces conlleva riesgos. ¿Cómo hacer periodismo? ¿Cómo hacer periodismo? La denuncia periodística todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque aquellos poderosos que tienen los recursos de todo tipo, económicos, el de las armas, el de las fuerzas, el de los golpeadores, el de los seguidores, los estrategas, aquellos de comunicación que se dedican a ver que si sonríe y que si se viste de color azul o color rojo para dar una imagen de más seriedad y poder convencer a los votantes o a los seguidores sobre tal o cual cosa, esto de la publicidad subliminal también que manejan, bueno, implica que aquellos que se dedican a la información crítica, a la denuncia propiamente, pues tengan que en algunas ocasiones ocultar el rostro, ocultar el nombre. No es la sociedad, sino ciudadana. Además. El ciudadano que denuncia, híjole, mucho valor. Carlos Patiño nos acompaña el día de hoy. Gracias, Eduardo. Y el comentario es, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Primero identificar quién sí cumple con el rigor periodístico. ¿Qué es el rigor periodístico? Decir la verdad de la verdad. O sea, aquella verdad científicamente comprobable. Aquellos que seguían por su verdad, o por la percepción de la verdad, generalmente desinforman. Pero el rigor periodístico nos lleva a que la verdad sea científica. Investigada. Que cuando nosotros investigamos y tenemos los elementos de prueba, cuando los presentemos, siempre nos va a dar la misma verdad. Encontrar en México personas que se dediquen a la denuncia y que la investiguen y que tengan los pelos de la burla en la mano, son pocos. El día de hoy me complazco en tener en esta mesa de trabajo a Vanessa Keller. ¿Ella quién es? Vanessa Keller tiene un portal, un sitio en Facebook que se llama Denuncia MX. Y lo que hemos buscado es hacer una alianza con su portal para que a través de los medios del Punto Crítico, tanto el periódico diario como este espacio radiofónico, podamos potenciar lo que los ciudadanos vienen haciendo. En especial, en esta ocasión, con Vanessa vamos a estar trabajando todo lo que es Estado de México, Cuauhtitlán, Scali, y esa zona tan pesada. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Como tú lo mencionas, realmente es una situación delicada y es complicado para todos nosotros, porque yo no nada más soy la denunciante, también soy la voz, la voz del pueblo, la voz de la gente que no quiere hablar o que le da miedo a hacer la denuncia, y nosotros buscamos los medios para que puedan realizar esa denuncia, para que la denuncia llegue a quien deba de llegar. De ahí a que nos hagan caso, es un abismo, ¿no? Obviamente de ahí estamos hablando de mucha burocracia y estamos hablando de muchos... Intereses. Intereses, efectivamente. Tenemos, obviamente, por esto mismo, muchos enemigos, mucha gente que ha querido tirar el portal, mucha gente que ha querido perjudicarnos de muchas formas. Es por eso el que muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿por qué usas una máscara? Usa una máscara por eso, por mi seguridad, por mi integridad, para evitar que me reconozcan en la calle. Que le voy a decir que Vanessa es una mujer guapa, de entradita, pero se pone una máscara para que no la vean, y lo que pretendes es, una, preservar tu integridad y dar la imagen, me imagino que esa es la pretensión, de que detrás de la máscara están los ciudadanos, todos los ciudadanos, no solo una persona. Estamos todos los ciudadanos, efectivamente. La verdad es que la gente me trata con mucho cariño, me ha recibido muy bien en las redes sociales, tenemos muchos, muchos mensajes, muchos inbox, con denuncias grandes, denuncias importantes, denuncias fuertes. Un millón setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y dos alcances o likes en tu página. Eso era ayer. Es el día de ayer. Hemos llegado hasta dos mil trescientas, perdón, dos millones trescientos de personas en esta situación. Obviamente días más, días menos, los días son muy variables. Un fin de semana pues probablemente baje muchísimo. No sé si es bueno o es malo, porque son denuncias. Son denuncias. Es gente interesada en alzar la voz. Muchas de estas veces alguien me ha dicho, esta información ya la proporcioné, hice mi denuncia y no me hicieron caso. No camino. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros en el equipo de denuncia MX oficial tenemos psicólogos, tenemos abogados y tenemos muchas personas que están dispuestas a ayudarnos, que están dispuestas a, primero que nada, decirle a la gente cómo hacer las cosas. Porque muchas de las personas, lo que para muchos sería algo común, algo normal, para otros no saben por dónde empezar. Me dicen, Vanessa, se robaron mi carro, ¿qué hago? Bueno, a lo mejor todos nosotros sabríamos qué hacer, pero de verdad hay personas que no saben qué hacer. Sí, no tienen idea de qué es un MP, ¿no? El trámite legal. Un ministerio público. Exacto. Y se apavorizan cuando dicen, les entra un terror, ya no pavor, ¿eh? Les entra un terror el tener que irse a parar frente a un ministerio público. Porque ya vivieron una mala experiencia también. Los tratan mal, en general hay problemas con esta situación. Nosotros tratamos de acortar la vía. Acortar la vía, ¿cómo? Primero que tengan las bases legales para poder poner su denuncia de una forma adecuada. Primero que nada, ¿no? Que lleven los papeles y los requerimientos necesarios. O sea, ya le faltó un papel. Los van a regresar mientras ya perdieron tres horas esperando su turno. Nosotros tratamos de ayudar a las personas. ¿Qué denuncias recibimos? Te puedo decir que hemos recibido denuncias muy fuertes. Desde maltrato infantil, abuso sexual, hemos recibido trata de personas, hemos recibido también denuncias de narcomenudeo. Y me dicen, es que el policía pasa todos los días por ahí y no hace nada, ¿no? Recoge su billetote o compra. ¿Y qué hago yo ante esa situación? Nosotros tratamos de llevar esta denuncia. Te puedo decir y puedo ser franca contigo al decirte que muchas de las veces la comisaría nos espía. Lo que ponemos en el muro porque sin querer les estamos dando información que ellos necesitan para llegar a un delincuente. ¿Pero hacen algo? Muchas de las veces te puedo decir que no. Muchas de las veces te puedo decir que no, que ignoran la situación. Yo en lo personal he tratado de acercarme a la comisaría, he tratado de acercarme al comisario para tratar de intercambiar información. Por el bien de todos. En primera, para ayudarle a su trabajo, ¿no? Y en segunda, para ayudar a las personas. Que al final de cuentas beneficia a nuestra sociedad y a nosotros mismos, ¿no? Fíjate que en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de la cual yo soy vicepresidente nacional, hemos pugnado muchísimo uno por la profesionalización de los periodistas. Sí, cualquiera puede ejercer el derecho a informarse y a ser informado, inclusive a informar. Nosotros en lo que peleamos es, uno, que haya profesionalización, y dos, que se conozca la fuente de donde sale la información. Es decir, si yo soy un comunicador, en vez de usar un pseudónomo, uso mi nombre y doy la cara. Para que sepan quién es el que está dando la información. En el caso de Vanessa, a mí me da mucho gusto el que esté hoy con nosotros, porque si bien es cierto que utiliza una máscara, pero ella da la cara y asume la responsabilidad de lo que se dice, de lo que se hace, y la confirmación de la información que vierten en su portal. De las denuncias que se han generado en tu portal, ¿cuáles son de las más sentidas, Vanessa? Mira, hay muchas. Te puedo ser honesta, por ejemplo, el día de ayer me hablaron por teléfono, me dijeron que había un informante que necesitaba platicar con alguien respecto a una denuncia. La denuncia era esta. Había un feto de aproximadamente cinco o seis meses tirado a la mitad de la calle. Con placenta y cordón umbilical. Estamos hablando de algo muy grave. Obviamente nos mandaron fotografías. Obviamente no se pueden publicar este tipo de fotografías, porque nada más el simple hecho de verlas a mí se me parte el corazón, ¿no? Publicamos la nota como tal, sin embargo la comisaría no informó de esa situación. Y el denunciante a nosotros sí nos habló para decirnos, tengo una situación así y me gustaría saber en dónde puedo denunciar. Hemos tenido muchas de mucho tipo, por ejemplo, la semana pasada nos habló una persona pidiéndonos ayuda porque su vecina golpea constantemente a un niño. Lo mete a jalones, ¿no? Golpes e insultos. Y nadie ha podido hacer nada. ¿Por qué no han podido hacer nada? Han ido al DIF y el DIF les dice que necesitan una denuncia formal. Y él dice, yo no puedo ir a denunciar porque tengo miedo de denunciar. Sí, y luego la señora va a ir y en la noche llega con un cuchillito y le corta aquello. Imagínate. Exacto. Entonces, ahí nos atan de manos. Nos atoran las manos. Nos amarran sin poder hacer nada. Porque el DIF nos está pidiendo que nosotros hagamos esto, que nosotros vayamos a poner una denuncia con un nombre y un apellido. Y esta persona dice, yo no puedo porque es mi vecina. Yo no puedo estar ahí. Yo necesito que alguien venga y revise la situación. Y vean este niño que finalmente es su obligación. Y sin embargo el DIF nos pone peros. Hace poquito hubo una chica que estaba vagando por las calles. Su madre, una chica de 15, 16 me parece, la madre la abandonó y se fue. La niña no tenía dónde ir, no tenía un hogar. Una vecina nos pidió ayuda. Dijo, la tengo en mi casa, pero me preocupa porque es una menor de edad y yo no sé qué hacer con esto. La madre desapareció. No se supo nada de ella. Cuando nosotros tratamos de manejar la situación, mandamos a alguien a buscar a esta chica, pero esta chica se negó a recibir ayuda. Se negó a ir a un albergue y tratar de recibir la situación. Sin embargo el DIF nos ignoró. El DIF me dijo, no es mi problema, literalmente. Y me he topado con esto muchas veces. A pesar de que tenemos nosotros un gran número de personas que nos ayudan. Bueno, ahí están los antecedentes. Nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos platicando con Vanessa Keller de Denuncia MX Oficial. Vamos y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Que te moleste un mosquito es terrible. Pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor. Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina a los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar. Lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar a un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Píbelo ya al 62747711 y 52117793. ¿Qué haces? Viendo mi futuro en el café. ¿En serio? A ver el tuyo, aquí dice que junio me gustó para que votes. ¿Pero las elecciones son en junio? Sí, esta vez son el primer domingo de junio. Abusado, ¿eh? Todas y todos somos responsables de nuestra ciudad. Vota este domingo 7 de junio para elegir jefas y jefes delegacionales y diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pero vamos antes del fútbol, te conozco, ¿eh? La ciudad es tu casa, participa siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con Vanessa Keller. Ella es del portal Denuncia MX. Es un portal que ya les comentaba, más o menos, seguidores, un millón setecientos cincuenta mil. Así reportaba el día de ayer. ¿A qué es lo que se dedican a denunciar con valor? Y comentábamos hace un momento, ya nos decía Vanessa, que en política todo se vale, dicen, ¿no? Y cuando hay un periodista, una persona de la sociedad que es capaz de señalar, de poner el dedo en la llaga, bueno, pues, golpearlo, desaparecerlo. Vemos casos Veracruz, casos en Guerrero, en Oaxaca, prácticamente en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Un reportero del periódico El Punto Crítico, que fue a San Luis Potosí a cubrir información, llegó, se reportó con la comandancia municipal, que era su costumbre hacerlo, para informar que llegaba a trabajar y obtener, obviamente, el apoyo de las autoridades. Bueno, pues, esa misma autoridad, en Tanquián, en San Luis Potosí, lo detuvo y lo desapareció hace dos años. Hasta la fecha, no conocemos del paradero de nuestro reportero. Vanessa, Vanessa Keller, ha tenido situaciones similares, parecidas, ¿no? Donde, inclusive, a sus reporteros, a ella misma la han amenazado y algunos hasta golpeado. Cuéntanos un poco de esto que te ha pasado, Vanessa. Claro, mira, pues, es lo que te comentaba, es un gran problema para nosotros decir y hablar con la verdad. Porque siempre va a haber alguien al que no le va a gustar. Y ese alguien, ponle nombre y apellido. Velociseños. Velociseños, bueno. Velociseños, bueno, aquí la situación ha sido, hemos tenido un enfrentamiento muy duro, en este caso, con Víctor Estrada Garibay. Víctor Estrada pretende, pretende llegar, sentarse en la silla del ayuntamiento. Ah, pero me decías que es taekwondoín. Taekwondoín. Aparte de eso... Medallista olímpico. Medallista olímpico. Y de panamericanos. ¿Esto no es delito para una persona que tiene especialidad, por ejemplo, en este tipo de artes marciales, utilizar su cuerpo como arma? Sí. Está catalogado, sí. Está catalogado. Y él ha golpeado inclusive a reporteros. Jaloneó a una de nuestras reporteras. La jaloneó, la tomó literalmente del brazo. Ajá. La jaló y le exigió que se saliera del lugar. La chica, la única pregunta que le hizo fue, ¿cuáles son tus propuestas, Víctor? ¿Qué propones tú para Cautitlanizcali? Y no se encueró, Víctor. Le hubiera dicho, pues esta, hacer mis propuestas, ¿no? Bueno, pues hubiera sido excelente. Aquí la situación es que Víctor no es político. ¿A qué me refiero? No tiene el don de la palabra. Políticamente, encuerarse políticamente, ¿no? Porque enseñar sus miserias, no. No, no. Déjame decirte que tiene mucho pegue. Hay muchas señoras detrás de él. ¿Con los hombres o las mujeres? Con las mujeres, persiguiéndolo para la foto y el besito. Lo que le ha ocasionado a él ya un cierto descontento. Hemos notado y hemos nosotros publicado la situación en la que las mujeres se le acercan para el besito y después de tres millones de babas en los cachetes, pues ahorita ya está... Yo el otro día vi a un candidato que le agarraron a Keyito, ¿no? Se acercó a una señora como para medirle el agua a los camotes, ¿no? Víctor está haciendo lo que él sabe hacer, que es vender su imagen. En este caso, su cuerpecito, ¿no? Y en este caso trata de jalar a las mujeres. Alto. Claro, como posibles votantes. Aquí la situación es grave. Es un enfrentamiento que nosotros tuvimos. Tuvimos un enfrentamiento fuerte porque yo se lo dije y se lo comenté. Le dije, no puedes hacer una situación de esa. No puedes golpear, jalonear o amenazar a una dama porque es una señorita. Es una niña de veintitantos años que mandamos a cubrir su evento. El cuate tiene técnica para jalarla de esa forma, tiene una técnica. La lastimó, le lastimó el brazo. Tomó su brazo, la jaló y le dijo, ¿qué haces aquí y qué quieres y por qué vienes en ese plan? Le dijo, es que yo no vengo en ningún plan. Soy una ciudadana que te pregunta, ¿qué es lo que tú vas a hacer por Cotitán Iscali si es que quieres mi voto? Él la mandó seguir. Mandó que fotografiaran a ella, a su auto, las placas del auto. De una forma muy intimidante, efectivamente. A un reportero de nosotros también lo mandó sacar. Yo tengo una pregunta. Con la administración de Alejandra del Moral y después con Karim Carballo, ¿qué diferencia hubo? ¿Aumentó mucho la inseguridad? Hubo varios asesinatos en la administración de Karim Carballo. Sí, aquí la situación... A él se le señala como conexos con la delincuencia organizada. Mira, aquí la situación ha sido que efectivamente cuando cambió la administración entraron muchas rivalidades entre bandas de delincuentes. El problema principal de Cotitán Iscali ha sido el narcomenudeo. Se ha ido extendiendo en todo Cotitán Iscali a llegar a índices graves. Graves, muy muy graves, incluso de llegar a las escuelas. Entonces, esta guerra que han tenido los dos bandos más importantes, que obviamente no puedo decir quién y cómo ni cuándo, pero son dos bandos importantes que han tenido y han querido el control de Cotitán Iscali. Se ha vuelto una tierra de nadie. Te puedo decir que hay mucha inseguridad. Entonces, me parece algo ilógico y un poco absurdo el que la mayoría de los delitos se cometen dentro de lo que le llamamos nosotros centro urbano. Y eso está a una nada de la Comisaría de Seguridad Pública. Y es ahí donde se cometen la mayor parte de los delitos. Las colonias que se encuentran alrededor tienen un gran índice de delincuencia. Cuando te digo índice de delincuencia es muy, muy, muy alto. O sea, no creo que toda la policía esté a los alrededores y ahí no estén. Exacto. Aquí hay una situación grave. Los policías golpean gente. Te lo comentaba hace un momento. Tenemos un problema. Nuestro comisario ha sido muy débil. No ha controlado a su personal. Tenemos videos de policías sembrando droga a muchachitos. Tenemos videos de... Ah, claro. Yo lo publiqué. Yo lo vi. En mi portal. Y de ahí se regó. Unos chicos con patineta. En patineta. De ahí se regó a muchos medios. Nosotros lo publicamos. Somos los primeros en publicar la situación. Que le dice, te estoy grabando y ya no sabe qué hacer el policía. Sí, yo lo vi. Exacto. Lo golpearon en la policía montada. Los sometieron a los chicos, se los llevaron. Le sembraron la droga. Y se ve claramente en el video cómo el policía saca de la bolsa la droga y se la pone al muchacho. Y el joven le dice que eso no es mío. El joven le dice, oye, le estás sembrando. Y dice, sí, eso no es mío. Eso no es mío. Y levanta las manos al muchacho. Fue fuertísimo. Muy fuerte. Yo personalmente fui con el comisario a preguntarle qué era lo que iba a hacer él ante la situación que se presentaba con su personal. Pues te puedo comentar que los policías brevemente siguen trabajando sin ningún problema. ¿Y qué el comisario no te dijo con cuánto le entraron? No, esa parte no me la dijo, pero créeme que se lo hubiera yo querido preguntar. El comisario ha sido un tanto amenazante también con nosotros en cuanto a que no le gusta que metamos la nariz donde no nos corresponde. Hemos tenido problemas graves. Por ejemplo, hace poquito a uno de sus más, más, más fieles amigos lo detuvieron. Lo detuvieron. ¿Qué es el comisario? Santiago. El comisario Santiago Bautista. Santiago Bautista. Tuvo un problemita ahí que fue también bastante sonado por problemas de alcoholismo dentro de la comisaría. Su personal permanece en estado de ebriedad porque no les gusta que les llegue la cruda. Entonces, ahí está ese problema. Oye, qué buena idea. Esa es una situación grave. Te la llevas así. Imagínate para después de las elecciones, la cruda realidad para muchos políticos. Pues que la siga en la fiesta, ¿no? Pues yo no sé qué van a hacer ahora el 7, que está la... ¿La Veda? La Veda está... ¿No van a vender alcohol? No. ¿Qué vamos a hacer? Eso va a ser peligroso porque va a llegarles la cruda. Aunque quién sabe, tal vez a lo mejor ya tienen su guardadito desde ahorita. Pero la situación es que en esa ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de llegar y ver cómo estaba todo esto, ¿no? Porque nos hablaron y nos dijeron, ¿no? Hay un problema en la comisaría. Vengan a ver la situación. Esta persona, barra, llegó y golpeó una pluma. Bueno, hubo situaciones ahí bastante... O sea, ustedes entran en busca de la información y de los elementos de prueba y arriesgan hasta el físico. Eso ha sido un problema. Principalmente para mis reporteros. Yo te puedo decir que ahí sí yo no tengo nada que ver. Normalmente yo no me presento en este tipo de situaciones por obvias razones, ¿no? Soy una dama, en primer lugar. En segunda, yo me voy a arriesgar a una situación de estas. Pero luego me dicen que andas encuerada, ¿no? Con pantalón de cuero, chamaca de... Chamarra de cuero y... Toda encuerada. Un poquito, un poquito. ¿No? Un poquito. Eso fue al principio de... Botas de cuero también. Al principio de la página de Denuncia MX. De hecho, hubo una foto muy sonada. Política. Donde yo salía efectivamente con unos leggings negros, ¿no? Con mi máscara y toda esta situación. O sea, efectivamente encuerada, de pies a cabeza. Sí, con mis botas largas y toda la cosa. Después nos pidieron que quitáramos esta fotografía por ser demasiado considerado sexual. Aunque para mí no era una situación así. El fondo estaba precioso, ¿no? Y era un lugar emblemático del Código de Scali. ¿Pero por qué relacionarlo así, no? Pues es que... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo estaba de espaldas para empezar y lo que yo trataba de mostrar... Es así. Lo que yo trataba de mostrar... Como no la iba a relacionar. Es que el paisaje era precioso. Es que no la vimos. El paisaje era precioso. Les faltó ver el paisaje. Esa fue la situación. La envidia. Siempre hay envidia. Efectivamente. Bueno, Vanessa. Desafortunadamente el tiempo... El tiempo vuela. Y aquí tenemos una guillotina muy precisa que si nos descuidamos... ¡Fao! Nos corta la cabeza. Estamos platicando con Vanessa Keller. Ella es la responsable de este portal que se llama Denuncia MX. Lo pueden seguir ustedes en Facebook. Nosotros en el punto crítico nos vamos a aliar, vamos a hacer una alianza estratégica con este portal para que a través del punto crítico en Twitter, arroba el punto crítico y en nuestros espacios estemos haciendo eco de estas denuncias que a final de cuentas son las denuncias de la sociedad. Lo que sí estamos estableciendo como punto de partida es que sea información de la propia fuente completamente comprobada y que tengamos los pelos de la burra en la mano para que no salga Vanessa encuerada, sino que encueremos a aquellos que realmente deban estar encuerados. ¿Te parece bien, Vanessa? Es un placer. Mira, ustedes pueden de hecho también seguir el canal. Tenemos el canal de YouTube. Nosotros con este tipo de denuncias muchas de las veces las tenemos en video, como la que te comentaba de los policías. Lo tenemos en video. Todo está grabado, no pueden negar nada. Y lo vamos a hacer como primicia. Claro, y con mucho gusto ahí pueden obtener esa información también del canal de YouTube. Sus redes sociales rapidísimo. Claro. Tenemos las dos redes sociales que en este caso es primero YouTube, que es lo mismo, Denuncia MX Oficial, y en Facebook, Denuncia MX Oficial y Vanessa Keller. El perfil es de Vanessa Keller. Muy bien. Pues ya tienen a Vanessa Keller. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil.